A los hombres modernos les gusta que le den un golpe de barriga Me gustan las mujeres agresivas, hay que lo amarran, hay que le den un golpe de barriga Hay golpe de cintura, golpe de barriga, hay golpe de cintura A los hombres modernos les gusta que le peleen, si no le pelean, hay no se sienten bien Salen a la calle privando en la chista, cuando llegan a la casa se vuelven masoquistas Para que tu le den un golpe de barriga, hay golpe de cintura, golpe de barriga, hay golpe de cintura Le den hacia abajo, le den hacia arriba, me gusta que le den el golpe de la gelatina Le gusta que le den el golpe de la gelatina, los hombres modernos Le gustan los pueblos y tu no se los pones, hay no estar contento Me gustan las mujeres, tranquila, me gustan las mujeres, que ven que la atarrita Esa es la que lo vuelve masoquista, esa es la que lo vuelve masoquista Los hombres modernos les gusta que le den un golpe de barriga, hay golpe de cintura Los hombres modernos les gusta que le den un golpe de barriga, hay golpe de cintura El golpe de barriga, hay golpe de cintura Le gusta que lo pongan, hay de rodillas Le gusta que lo pongan, hay de rodillas Para que tú le den, el golpe de la gelatina Para que tú le den, el golpe de la gelatina Los hombres modernos, se buscan las mujeres Que se llama yo creyente, para que lo enseñe Y le den, golpe de barriga, hay golpe de cintura Golpe de barriga, hay golpe de cintura Golpe de barriga, hay golpe de cintura ¿Tú sabes quién soy? La bella, rubiota G.A.E. El superhéroe Grave, el puro DJ Conta Produciendo Música 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 ¡Gracias!